La guerra por la independencia con sus ejércitos y miles de heridos da un nuevo aire a la medicina en la nueva Granada. Después del llamado grito de la independencia, pues la ciudad de Bogotá, obviamente, o Santa Fe, entra en una etapa de conmociones que tocan también a la medicina. Los escasos médicos que había muchos se unen a la guerra de la independencia. Y luego cuando viene la reconquista, hacia 1815, 1816, son algunos perseguidos, algunos encarcelados. Y Morillo utiliza la medicina y utiliza la salud pública como un mecanismo de recuperación del poder que había perdido y sobre todo de ganar la adhesión de la población del reino, del recién independiente. Y se ha vuelto punto de transición. Es un préstamo obligado para los viajeros que siguen hacia Perú o se dirigen a Cartagena y Santa Marta. La capital de la nueva Granada ya cuenta con un hospital importante, el Hospital San Juan de Dios. A mediados del siglo XVIII, el hospital atendía anualmente un promedio de 1,400 enfermos. Entre los hermanos hospitalarios había médicos, cirujanos y ayudantes. Otros médicos asistían regularmente, pero no todos los días al San Juan de Dios. Instruían a los ayudantes para que dieran a los enfermos las medicinas convenientes. La reforma militar instaurada por los borbones que propuso garantizar la salud de los militares en América dio un giro a las funciones del hospital después del movimiento comunero en 1781. El gobierno virreinal propuso a los hermanos de San Juan de Dios en Santa Fe de Bogotá que atendiera a los militares de la plaza. Los hermanos se negaron en un principio a atender a los militares con varios argumentos. Entre ellos, diciendo que esa obra pía, sostenida con dineros caritativos, no podía servir para atender militares enfermos con venéreas, con sífilis, etc. Finalmente, el hospital recibe a los militares y los alberga en dos salas. En 1790, la obra pía Hospital San Juan de Dios cambia su nombre por el de Hospital Militar de Santa Librada. Las guerras de independencia fueron una escuela médica para médicos y para los prácticos en medicina en la Nueva Granada. Pablo Morillo llega con un ejército grande de 10.600 hombres y trae también un grupo de médicos españoles preparados, muy preparados, en cirugía especialmente. Morillo trajo hospitales de campaña muy organizados, pero pronto sus médicos y cirujanos fueron insuficientes para atender las enfermedades que sufrían las tropas y los ejércitos regulares en la Nueva Granada. Es muy notorio un hecho y es el de la creación de lo que los historiadores aquí han llamado la primera Academia Nacional de Medicina. Efectivamente, en 1816, el médico López de Reguera, que venía con el reconquistador, convocó a los médicos de Bogotá y los obligó a funcionar en una academia que se reunía el primer jueves de cada mes y en donde debían tratar unos temas médicos previamente fijados por él. Toda la experiencia médica en las guerras de independencia fortaleció el saber médico en la Nueva Granada. Hay cosas importantes que se podrían destacar, particularmente la cirugía. Aquí encontramos, por ejemplo, que después de las guerras de independencia comienza a hacerse por primera vez la autopsia de una manera detallada, regular, integrada a los diagnósticos que se hacían por parte de los médicos a la entrada de los enfermos. Fue un periodo en el que se estableció una protoclínica. Fue una preparación, digamos, o una introducción temporal de la medicina moderna en Colombia. Las guerras civiles que se hubieron durante el siglo XIX tuvieron unas consecuencias importantes en la sabana de Bogotá. Por el fenómeno del desplazamiento, el fenómeno de la llegada de tropas generaron el despoblamiento de muchos pueblos que estaban en la periferia y comenzó a llegar a Bogotá gente muy pobre que se empobreció más en Bogotá. Y uno de los problemas que comenzó a presentarse en Bogotá, que venía de tiempo atrás, aumentó. Que fue lo que llamaron el chichismo, el consumo excesivo de chicha. El chichismo era una enfermedad que así se denominó porque presentaba síntomas digestivos, diarréicos, problemas de piel, problemas de alteraciones mentales y finalmente muerte. En medio de la conformación de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander impulsó la creación de la Universidad Central con sedes en Bogotá, Quito y Caracas en 1826. Allí, la Escuela de Medicina de Bogotá dio continuidad a la medicina ilustrada española, pero también incorporó los debates europeos entre ingleses y franceses. Una de sus principales figuras fue el doctor José Félix Merizalde, profesor de clínica médica y entusiasta polemista. En 1865, una vez que se cierra la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, la unidad que existía en Bogotá, va a haber unos cambios importantes en la medicina colombiana. Esa fecha es prácticamente el final de la medicina traída por Mutis al país y el comienzo de la llegada de la medicina francesa a Colombia. Junto con la creación de la Universidad Nacional de Colombia, El 31 de diciembre de 1867, le fue encomendada la administración del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Militar. Para ello, nombró a cuatro profesores de clínica que conformaron el servicio científico del hospital. El servicio científico fue la junta que dirigió el sistema de salud en Bogotá durante 40 años aproximadamente. El servicio científico entonces decidió sacar del hospital a los crónicos, a los enfermos mentales y atender particularmente a los enfermos más graves. Es decir, la universidad comenzó a organizar la medicina hospitalaria en el San Juan de Dios. Las guerras sucedidas una tras otra durante todo el siglo XIX generaron inseguridad alimentaria, migraciones, enfermedades de transmisión sexual, paludismo, fiebre amarilla, miles de muertos y heridos. Porque así son las guerras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.